Un equipo formado por el investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Antonio García Manrique, el doctor Alfonso Borja y la empresa Mecanizados Fransal, ha desarrollado dos modelos de adaptadores que permiten el uso de máscaras de buceo en la lucha contra el COVID-19. Buscamos un método de fabricación que fuese sencillo, ya que las existentes estaban pensadas para fabricación aditiva y por lo tanto tenían una geometría muy compleja y el tiempo de fabricación era muy grande. Además, estas piezas de fabricación aditiva tienen por su naturaleza una estructura porosa que puede hacer que el virus las atraviese. El diseño del adaptador se ha realizado siguiendo las indicaciones de neumólogos que tratan a pacientes con coronavirus. Puede ser fabricado mediante mecanizado o inyección de plástico, lo que abarata los costes y permite la fabricación en grandes series. Además, tiene una gran ventaja. Son válidas tanto para el uso de pacientes que ya están contaminados con el virus como para sanitarios que necesitamos que tengan una barrera de protección. En el primer caso se colocarían las típicas tomas de oxígeno de entrada y de salida y en el caso de los sanitarios se colocarían dos filtros de protección. Dos filtros que les permiten tener un mayor caudal de respiración para el sanitario y por lo tanto aumenta su comodidad. En total han entregado 30 máscaras rediseñadas con los nuevos adaptadores en el Hospital Arnau de Villanova y otras 8 en las clínicas Borja.